Significado de soñar con fracturas. Si en el sueño nos fracturamos, pone de relieve los puntos frágiles que tenemos, o que sentimos más debilitados, en ese momento. Hay que diferenciar las fracturas en las distintas partes de nuestro cuerpo. Cualquier fractura que acusemos, no deja de ser como rompernos un poco, por lo tanto, son puntos por donde se nos escapa la energía, y además, duele. Es importante recordar, que en la vida normal, cualquier fractura nos inmoviliza la parte dañada. El sueño nos revela prácticamente lo mismo, simboliza aquello que está herido, que tendremos que sanar con paciencia, y asumiendo ciertas limitaciones. Veamos algunos significados de soñar con una fractura. Soñar que me rompo una pierna, representa la inestabilidad que percibimos en el mundo real o dentro de nuestra propia realidad. Soñar que me rompo un pie, nos estaría indicando la inseguridad de nuestros cimientos. Internamente, te estás cuestionando si los principios morales que has aprendido desde que eras joven son los correctos. Soñar que me rompo la cabeza, indica que podrían venirse abajo ideales, verse alterada la forma de pensar, incluso, nos estaría avisando de una inminente necesidad de descanso ante un periodo de estrés, o de ritmo frenético. Soñar que me rompo un brazo, nos sugiere plantearnos cómo abrazamos, o nos aferramos, a las cosas. Soñar que me rompo la espalda, nos estaría hablando de una grave pérdida de equilibrio, del desmoronamiento de muchos de los planteamientos hasta entonces estables. Desde Curiosfera Sueños, esperamos haberte ayudado. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.